Música Que lo que peñita Bienvenidos a un video mas De Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video mas para el canal Y Vamos a tirar los Los tickets del torneo vale Los de Dragon Ball Saga Que mira que me he picado Me he picado viendo videos y tengo aquí ahorrados Creo que de 3 torneos Así que da para rato De los SSR Que hay en Que hay en En este banner Solo tengo a uno y es el A uno o a dos no me acuerdo es el picolo Que se transforma en gigante Y es el Creo que el otro el que esta sentado en una silla pero no me acuerdo Mutaito Bueno Mutaito bien para sellar el ataque vale A toda esta gente que os falta un sellador y tal Siempre En Hay un montón de personajes SSR Que rentan bastante En plan Poco coste Simplemente para darle un uso Y poco mas Osea sin problemas Vale pues este Giran tío Giran tío Giran tío A ver Esto esta un poco movidito Vamos a cambiarlo un poquillo así Eh Ea Pato Ustedes Esto del banner va aquí debajo Ups 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 Vaya lia duca ¿no? Pues nada Lo siento por estos errores De novato Vamos a tirar mas tickets Se acaba la interrupción Lo siento gente Es que me he rayado ¿sabes? Y he visto ahí algo raro y he dicho ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahora mismo? Soltamos nada No será esto El festival de los R ¿Verdad? Se va Sería bueno ahí Se está tocando Lo que no digo ¿sabes? Está ahí rascándose los huevecillos Encima tiene toda la pinta De rascarse los huevecillos Y luego olerse la mano Como al perro ¿sabes? No es que los perros lo hagan Porque no tienen mano Pero ya me habéis pillado ¿sabes? A ver si me sale El black original Tío O sea Flipas ¿no? No seré yo aquí Pitoniso ¿no? Venga va Vamos a intentar hacerlo otra vez Aquí se viene Bulma la coneja No la otra Ojo Ojo Rainbow Ojo Rainbow Se viene la coneja No la otra No me acuerdo ahora De que va vestida Va como Mira pues la launch Yo la launch Os parecerá mentira Pero yo la Al principio del juego La estuve usando bastante O sea Tenían par de tickets Ahí de torneo Me tocó Y la usé bastante Para bajar la defensa Vamos Vamos Si sale un SSR Ya estamos contentos O sea Ya ha salido worth it El perder el tiempo Tirando estos tickets Que por eso no los tiraba Porque es que nunca me sale nada Pero he dicho Bueno Vamos a probar Tenshinhan Este Tenshinhan En verdad Está guapo Mira la cara De loco Y los ojos Está guapísimo A ver A ver Que sale por aquí Nada De nada Vale Super Saiyan 3 Ahora ¿Te imaginas? Yo creo que esto Esta es la que yo decía Antes Bueno Pues Ahí lo llevan ¿No? No creo que vaya a tirar Los 26 de oro Es que son 26 singles Ojalá Hubiese una opción Para Poder Y pillar Y decir Va pues 5 de golpe Y que sacan 5 Porque la verdad Es que es un Es muy pesado Esto de estar tirando 200 Para uno ¿Sabes? Vamos Otra launch Ahí La La launch Cuando estornuda Es la Está en objeto ¿Verdad? No está en carácter Sino en objeto Vamos Atan a la derecha Bye guys Bye guys Será un bye guys Mutadito Vamos 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 Está calentita la máquina Yo me vuelo Un SSR Al menos tiene que caer Black Original black No King Chapa Chapa king Vale Vale pues Empezamos con Con los de Orico Del bueno Dos Tres Tres Nada Base Bye guys No Eh Bandages Pues si tú lo dices Qué movida Si estos tickets Hubiese Si estuviese el drop Un poco más alto La verdad es que estaría Algo mejor ¿No? O sea Que da un poco de pena Tío O sea Puedes estarte tirando Horas y horas Y horas En el caso de que tengas Horas y horas De tickets Y es que Los SSR Pues no No aparecen No quieren aparecer A ver si nos toca El demon king piccolo Y ya tenemos team Pa 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 El torneo Nada Murasaki Murasaki Sama Es que como no toque uno Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Lástima Ulong Bueno El Ulong era un cachondillo ¿No? Siempre quería las bragas De las tías Y creo que se transformaba En cosas ¿No? Era como el Puar Creo Ahora mismo no No tengo la memoria fresca Va Un by guys ¿Será un by guys chavales? ¿Será? ¿No será? Bueno Este mola Tío A mí me gusta Como dibujo No me acuerdo Ahora Qué nombre Ha salido Original No Lo siguiente Dracula Man Pues los tickets Están acabando Gente Super Saiyan Super Saiyan Instantáneo Super Saiyan 1 2 Y se quedan 2 A ver que sale Muratito Por favor Por favor Tío Por favor Por favor o no Gente O sea ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos SSRs De este banner Tenéis vosotros Gente Decídmelo Ponérmelo En los comentarios A ver que me interesa Yo que sé A lo mejor soy el único perjudicado Pero creo que no Black Venga pues Esta single ¿Vale? Si tenéis tickets Tiradlos conmigo A ver que sale ¿Vale? Vamos a Colocar por aquí El móvil F1 Creo que irá más rápido Que la imagen Mira Rainbow Y tiramos todos juntos ¿Vale? A la de 3 Soltamos 1 2 Y 3 A ver No voy a mirar Voy a mirar Que sale Que sale Que sale El sonido me dice Que nada Hostia Hey Drácula Man O sea Drácula Man Devilman Este es el que tiene La pasiva rota ¿Sabes? Que no se activa Durante mucho O sea Muchas veces Pero Te garantiza Un insta kill Si sale Alguna vez Yo lo he estado probando Y no me ha salido La verdad Pero Yo intentaré Hacer algún vídeo Probando A ver si me sale Lo probé en el Boss Rush Y lo hice como 4 o 5 veces Y no me salió Así que dije Bueno Subo Gente Ponerme que En la Single grupal Esta Que os ha salido Que os ha salido A vosotros Que Que lo que No puede ser Que No puede ser Que no vaya a salir Ni uno Ni uno Solo pido uno Uno Ya está O sea Y me da igual cual O sea No es que quiera uno En concreto Me da igual Otro dupe Del piccolo Me da igual Quiero Quiero solo uno Cuatro Capsulitas Por aquí Saiyan instantáneo Saiyan 1 Super Saiyan 2 Super Saiyan 2 Tira la coneja No sé Que de super ataque Lo tengo bastante alto Ya No sé si me sobrarán O que A ver Cero por aquí Cero por allá Super Saiyan Yo creo que esta es la buena Vamos 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 No ¿Qué voy a hacer Gente? Hostia Deprime Aunque sean tickets Y no haya dinero De por medio Deprime Deprime Mira Al final Dije que no iba a tirar Todos los tickets Pero es que al final Los tiro O sea Solo quiero Un SSR Y me dan Todo menos Las doble S ¿Sabes? Me hacen ahí Un R Bacteria Mira lo que cerdo Tío Que guarro El pajillero Bacterian ¿Sabes? Uno Dos Tres Pues nada De envase Kung Fu Boy King Chapa 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 Sama Pues sí Sí Ya me quedan Con este Que voy a tirar Diez más Los tiro todos Los tiro todísimos Y ala Fregar Van a salir Dos R Mira Yo creo que en esta Me van a salir No un R Sino dos Para hacerlo Más precario ¿Sabes? A ver Uno Dos Podrían meter Un LR ¿No? En este banner ¿Sabes? Que hagan un Muten Roshi Con Krilin Y con Y con Goku Y que metan Que metan Un LR Aquí Estaría muy guay Un LR Gratis Entre comillas Porque tienes que Farmear el torneo Yo he perdido Yo he perdido la cuenta Ya de cuántos R Seguidos llevamos Vamos Ahí Drácula Venga Festival De Drácula Man Satan A la derecha Lo hago bien Chavales Super Saiyan 1 Se rompe la pantalla Se rompe Se rompe Se rompe No Bueno Bueno Lo dejamos ahí ¿Vale? Esto es muy triste Amigo Esto es muy triste Hermano Por favor Un by guys O algo bonito Hace mucho tiempo Que no veo nada Ni Nada Murasaki Seis tickets Chavales Eh ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? Va Countdown 5 Yo flipo Yo flipo Gente Yo no sé Cómo No sé Yo ya paso De pensar Satan A la izquierda Vamos No Rainbow Caca Bueno By guys ¿Se viene By guys? ¿Se viene? ¿O no se viene? ¿Se viene? ¿Cómo se va a venir? ¿Cómo no va a venir? Es que ni con un Satan a la izquierda Que se supone Que es bueno Se supone Yo te lo juro Me va a salir un Super Saiyan 3 Y me va a salir un R ¿Qué es esto? Me he ilusionado Por un momento he dicho Dios Me va a tocar algo Los dos últimos tickets Gente Va Manos arriba Por favor Enviarme energía Haced algo Aunque cuando Estoy viendo esto Yo habré tirado ¿No? Pero yo que sé Algún Que tengamos algún link sensorial Tío De mentes O algo Festival Festival de King Chapa Vaya jefe Tío Vaya jefe King Chapa Y el último ticket Gente Este ticket También Se regala con un A ver Que se vea fresco Pues Nada Gente Lo mismo que antes Si queréis Tiramos todos juntos Se ha ido el sonido Creo Así que nada Sin tensión Y sin Sin sonido Y sin nada 3 2 1 Placa Y el último R Que es Drácula Man Drácula Man Mejor Buen nombre Mejor persona ¿No? Como se dice Pues nada Se petó El audio De juego Y nada Que eso Pueda decir Gente Que bueno Gracias por Mirar el vídeo Por vuestra Visualización Si os ha gustado El vídeo Si os ha gustado Darme un like Solo por Para reanimarme Un poco Porque es que Estoy triste Tío O sea Estoy triste No salen No salen No salen He tirado muchos tickets Son tickets de 3 torneos Y no ha salido ni uno Así que Así que nada Me voy a llorar Un rato Vale gente Suscribíos Si no lo estáis Y nada Nos vemos en el Siguiente vídeo